¿Qué es la Día de la Madre? Que para nosotros, los que hacemos ropa o los que nos dedicamos a las mujeres, sea ropa o lo que sea, es como un hito, ¿no? El Día de la Madre ya lo esperamos, nos preparamos. Pero la mamá compra uno para su mamá, compran los maridos, compran los hijos, está bueno, está bueno. Son más compradores los maridos, ¿se animan a venir solos a elegir? Sí, hay muchos maridos que sí, que ya nos conocen, que saben que las chicas los van a aconsejar, que saben que después sus mujeres pueden cambiar y siempre van a encontrar algo, en este caso en nuestra marca pasará con muchas otras, van a encontrar algo para cambiar si es que no les fue el tallo, no les gustó o no sé qué. Y también ahora las mujeres es como muy dirigido, ¿no? Escuchame, tal cosa, anda. Y está bien, está bien que se elija el regalo del Día de la Madre. Hay muchas opciones, en algún momento eran los electrodomésticos que las mujeres habían dicho ya no. No, no, basta de eso. Claro, bueno, ahora estamos con la tecnología, también hay mucha gente que se vuelca a la tecnología, pero digo, ¿a quién no le gusta que le regalen algo de ropa? A todas. A todas nos gusta eso, así que me parece que siempre ropa, anteojos, algún perfume, alguna fragancia, es algo personal y los regalos son muy lindos cuando son personales. Bueno, vos Adriana tenés una propuesta muy amplia de todo, desde lo muy vestido hasta lo más urbano e incluso accesorios. Accesorios, trajes de baño, la línea de jeans, las remeras sport, bueno, las cosas de pret-a-porter, cóctel, anteojos, fragancias. Acá pueden encontrar de todo, los accesorios, las chalinas, las pashminas, un poquito de todo. Y sobre todo que van a encontrar a alguien que los pueda asesorarlo. Nosotros tratamos de ofrecer los percheros ya casi armados, los conjuntos, como para que sea más fácil. Y también hay mucha personalidad en la mujer, ¿viste? Hay mucho estilo, yo creo que tanto lo repetimos que les entró en la cabeza. Hay mucho estilo, hay mucha personalidad, ya saben lo que quieren, sí, 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 sí. Así que, nada, yo los invito también a entrar a la página, a entrar en el Facebook, la gente pregunta, es increíble. Yo no sé, vos hace unos años que estás con la tecnología y yo hace menos que vos. Y me parecía un mundo impresionantemente difícil y no lo es y cada vez es más, ¿viste? Es impresionante. Nosotros en la web tenemos muchísimo tráfico y la gente pregunta y quiere saber y se mete y averigua. Sí, 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 así es. Así que por eso creo que ya la compra está pensada. Es esa compra inteligente. Hay que sumar al guardarropas, no hay que restar. Por ejemplo, este blazer turquesa que ahora está de moda, pero es un blazer que te puede quedar y no solamente esperar para cuando se use nuevamente el color fuerte, usarlo siempre. Si te gusta y te queda bien, ¿por qué no, aunque se use en los beige, no usar un toque turquesa con un poco de audacia, de personalidad, de estilo? Y yo creo que eso pasa un poquito con nuestra colección, porque es lo que me dicen las mujeres. ¿Sabés qué? La base de mi guardarropa es lo tuyo, porque no pasa de moda, porque siempre está bien, porque no se arruga. Bueno, yo eso adoro que me lo digan. Entonces digo, sumen, no resten. Hay que sumar al guardarropas. La mayoría de las señoras, de las mamás, de cualquier edad, conocen nuestra marca. Así que, nada, yo los invito que sí que vengan a comer el regalo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.